Ayer no vivo en la calle, vieras que feo se siente. Ayer no vivo en la calle, vieras que feo se siente. Después es que fui su marido, viví en el mundo del frente. En el mundo del frente, vieras que feo se siente. Nunca pensó que el destino podría cambiar de mi suerte. Y ahora que soy un reino, diré suerte. Y ahora que soy un reino, diré suerte. Quiero salir de mi ojo, quiero ver lo que no piense. Quiero salir de mi ojo. Quiero salir de mi ojo. Quiero decir. Quiero salir de mi ojo. Al mes voy a perdonar Y el hombre de chiquita Porque el hombre de chiquita Nadie vino por mi casa De la vida de la mano Claro que voy a ir a ir Y el hombre de chiquita Porque el hombre de chiquita Que el hombre de chiquita Y 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 el hombre de chiquita Gracias por ver el video.